Amigos En este video vamos a ver Como fabricar esta herramienta Que no debe faltar en su taller Son tenazas para soldar bisagras ¿Sabes? Entonces vamos a empezar Bueno vamos a Vamos a necesitar Dos láminas de Calibre 16 De 18 centímetros Por 4.5 de ancho Aquí tengo esta ya lista Para cortarla Le voy a Hacer un pequeño saque Aquí tengo la plantillita Vean Y esta igual va a ser La misma Vale Bueno ya tenemos aquí Las dos placas habilitadas 4.5 5 centímetros 5 centímetros A 7 la diagonal Y este tiene 2.2 Y este tiene 2.2 Vale Entonces vamos a Continuar Vamos a ocupar esta bisagra Es de media pulgada Para hacer el molde Para hacer el molde Ya lo puse Aquí en la prensa Está agarrando Justo por la mitad Así le vamos a ir dando la forma Todavía le falta un poco Tiene que llegar Justamente por la mitad De la bisagra Una vez que ya tenemos La bisagra Con el molde Le vamos a trazar Una línea Casi justo por la mitad Ahí le vamos a A cortar con el disco Nada más se va a marcar No se va a cortar completo Esto es para hacer Un Un quiebre Vean ahí está Y esto es para hacerle Este pequeño quiebre ¿Ven? Ahí está Y ya tenemos las dos piezas Y ahora vamos a Cortar Una varilla redonda De tres octavos Igual de cuatro centímetros Esto va a ser Para hacer la bisagra Del estenazo Y vamos a hacer La misma operación Pero Con esta línea Vamos a hacer Dos pequeños tubitos Con esto Vale Ya tenemos los tubitos Estos van a entrar Aquí Nos vamos a meter Vale Así es como debe quedar Y esto lo vamos a poner En esta parte Ahí lo vamos a soldar Para que Ahí va a ser el mecanismo De tres tome Con esto Tenemos raro Así es Y esto De tres De des Gran De cinco Te De tres De tres ¡ Ya nada más le vamos a cortar Aquí en esta línea lo vamos a cortar Para que se vaya formando Bueno ahora lo vamos a reforzar Aquí donde se hizo el quiebre le vamos a echar soldadura Bueno ahora lo vamos a cortar Bueno ahora lo vamos a cortar Bueno ahora lo vamos a cortar Bueno ahora vamos a cortar Sale ya está Ahorita la vamos a probar Bueno vamos a poner esta bisagra Aquí 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 vamos a desbastarle aquí la soldadura para que se vea mejor y ahí está tenazas para soldar bisagras espero que les guste el video nos vemos hasta la próxima